La Pontificia Universidad Lateranense albergó el primer congreso desarrollado en Roma sobre la vida del Venerable José Gregorio Hernández, un médico venezolano con gran fama de santidad. Lo que es esta gran figura de un gran laico médico que trabajó y murió en el servicio de los pobres y que esperamos que a través de la oración y del cariño podamos tenerlo muy pronto en los altares y que mejor que en situación como la que está viviendo nuestro país, una crisis tan profunda, una crisis en la que se ha sembrado odio y división entre la gente, saber que tenemos ejemplos que seguir. Vivió entre los años 1864 y 1919. Es conocido como el médico de los pobres. José Gregorio Hernández es considerado un testimonio de paz para un proceso de paz. Es un factor de unión y de unidad en el pueblo venezolano porque todo el mundo se reconoce en él, todo el mundo lo acepta, todo el mundo lo quiere y entonces de verdad puede ser un elemento que aglutina y que une a todos los venezolanos en estos momentos también de dificultades y de divisiones. Tras el encuentro, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, recordó su paso por Venezuela en donde fue enuncio apostólico hasta el año 2013. Confesó que se trajo a Roma un pedazo del país. Se trata de muchas imágenes de los santos. La mayoría de ellas son José Gregorio Hernández y la Virgen de Coromoto y ahí lo tengo, como he dicho, todo fuera de mi recámara, de mi cuarto. Entonces cuando salgo y cuando entro siempre lo veo y esto es una razón para pensar en Venezuela. En un país que atraviesa una crisis política, económica y social, la figura del doctor José Gregorio Hernández es un testimonio de la bondad del corazón de los venezolanos quienes desean verlo muy pronto en los altares. Desde hace 15 años te contamos todos los días la última hora de lo que ocurre por estas calles y queremos seguir creciendo. Queremos ofrecerte nuevas historias, queremos ofrecerte nuevos servicios, queremos ofrecerte nuevos reportajes. Por eso te pido que te suscribas al servicio ROM Reports Premium. Y es muy fácil y es un modo de apoyar nuestro trabajo periodístico. Basta tener tu celular en mano, descargarte la aplicación ROM Reports Premium en español o en inglés y comenzar a disfrutar de todos los servicios. Queremos crecer contigo. Gracias por apoyar nuestro servicio periodístico. Nosotros nos comprometemos a seguir informando todos los días de lo que ocurra aquí en Roma, aquí en el Vaticano. Muchas gracias.